Aunque a Andrius le cuesta alcanzar el ritmo, se deja contagiar con la música cubana. El entorno singular de las islas e islotes entre Cuba y el canal viejo de Bahamas fue bautizado por el conquistador español Diego Velázquez como Jardines del Rey. Un destino que tiene mucho que aportar en términos de riqueza natural, de las playas tan maravillosas como estamos viendo y un poco de conservación de esa riqueza a un nivel que en otros destinos ya no está tan conservada. Jardines del Rey no cuenta con esa masificación que cuentan otros destinos. Cuando la isla se propone desarrollar aquí el turismo, hace apenas dos décadas, el hombre apenas había llegado. Pero en 1988, una vía sobre el mar de 17 kilómetros conectó la callería con tierra firme y comenzó la construcción de esta infraestructura hotelera. Creemos que se ha realizado una intervención en lo más racional y lo más ambientalmente sostenible. Odalis Ulloa es fundadora de este polo turístico que cuenta hoy con 12 hoteles y casi 4.000 habitaciones, todos con categorías de 4 y 5 estrellas en servicio de todo incluido. Lo más importante es trabajar y uno estar contento siempre y que le guste el trabajo que uno hace. Para mí eso es lo más importante. En uno de estos islotes, Cabio Paredón avanza la empresa mixta encargada de una inversión hotelera venezolana de más de 2.000 habitaciones. Se está avanzando en los primeros pasos de todo lo que debemos hacer en materia de infraestructura, en diseño de concesión de los productos turísticos. Jardines del Rey dejó de ser cobija temporal de pescadores y carboneros para convertirse en destino turístico obligado para viajeros de todo el mundo interesados en conocer esta isla caribeña. Rolando Segura, Telesur, Cayo Coco.